Bueno, decirle nada más que el conflicto lo tiene él en su cabeza, decirle que ha estado mintiendo, que ha estado engañando a la sociedad. Mire usted, yo le estoy entregando a usted unos documentos donde el Instituto Estatal Electoral me avala como Secretario General del Partido Convergencia. Decirle también que todo partido político, todo instituto político está obligado a notificar a las autoridades electorales que son quienes regulan en cierta manera la vida de los partidos. Los regulan, no la someten. Estamos obligados como partidos a informar de cuando hay un movimiento de este tipo, cuando hay alguna suspensión de los derechos que tenga algún militante en su partido. Entonces decirle que el doctor ha estado mintiendo, engañando a la sociedad, diciendo que en rueda de prensa fue anunciado la expulsión de un servidor. Y yo inmediatamente me comunico con las fuentes periodísticas y estos a la vez me confirman que fue falso, que ahí nunca se tocó ese tema. Esa es la primera mentira. Segunda mentira, el doctor está asegurando que el Consejo Político Estatal me ha expulsado por haber violado los estatutos. Debo decirle que de acuerdo a los estatutos que desconoce el doctor, la única instancia para poder resolver una situación de este tipo es exclusivamente la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Primero la local y luego la nacional. Él ha denunciado, ha dicho, ha estado especulando y ha estado permitiendo que personas afines a él, personas que yo los catalogo como empleados porque no son compañeros de partido. ¿Por qué no son compañeros de partido? Porque no tienen un nombramiento que los avale como tal. Lo que sí también debo decir que no puede ser una ocurrencia del doctor manejar el partido como un negocio personal. El partido es un ente de interés público y como tal las gentes que tengamos que ver con esta vida interna del partido y que tengamos la sospecha de que estamos siendo violentados en nuestras garantías, debemos de denunciarlo.